Me gusta, me apetece y me provoca Tu todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que dejes tu sabor muy dentro de mi Me gusta acariciarte en los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta destruir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y soy como un barco a la deriva y sin timón Me gusta ver tu piel desnuda Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta la infantil locura Me gusta la infantil locura Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta la infantil locura Me gusta mucho que me beses en la boca Me gusta, me apetece y me provoca Me fascina tu mirar y cuando te vuelves loca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando caminas y mueves tu cinturita y tus calerotas Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco de eso que tu cuerpo al caminar a todo el mundo provoca Me gusta, me apetece y me provoca A mi me gusta mucho, te juro mamacita que bastante me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando tu vas caminando, luciendo tus lindas tiernotas Me gusta, me apetece y me provoca Porque tu estas bien rica y bien sabrosa Negrona tu estas buenota Me gusta, me apetece y me provoca Que yo me siento bien, te veré cuando veo que tu caminas y a todo el mundo alborota Y provoca Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Te juro que me gusta Me gusta, me apetece y me provoca Contigo no la botaron Que digo que contigo Desaparecieron las pelotas Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Cosimo no la botaron Y ci trato, me gusta, me gusta, me gusta Y te juro queç упare Decirote no la botar Y te juro que te jabron Y te juro que te gusta No, 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 no E gavele maximum Um, no, 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 no Gracias.